Amigos, en esta ocasión nos venimos a la discoteca COVID Pura Energía 1 a hacer esta brumita Venimos a hacer la de registrador, mire usted, para que los patogos la pasen sanamente bailando Pero no sé por qué se enojaban, mejor acompáñenos a ver por qué se enojaban Joven, tengo que registrarlo joven Ay no, ay no, ay no Tengo que registrarlo joven Hermana, levanta la mano Que fuerte tenés el pecho Acepto el pecho, va Que rico huele ¿Cómo te llamas? ¿Podemos salir una noche? Es mi trabajo Que rico huele Buena loción usada Salimos una vez, Gusto Salgamos una noche, Gusto Salgamos, salgamos una noche Gracias, Gusto Salgamos una noche, Gusto Salgamos, salgamos una noche ¿Por qué te enojaste? Tan guapo que estás, y tan enojado Yo no te puedo ir a la recesión ¿Seguro aquí? Sí, en posición de rutina. Esperadme. Quiero ver si no te alcanzas. Ah, para eso levantar las manos. Sí, pero levantar las manos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que usas? ¿Qué es lo que usas? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que te miras? ¿Vas a asignar? ¿Qué es lo que te sentís? ¿Qué rico dueles? ¿Quieres salir conmigo? ¿Sí? ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo? ¡Ago! ¡Sí!